Ante la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19, el Grupo Parlamentario del FMLN continúa proponiendo diversas iniciativas ante la Asamblea Legislativa con el fin de ofrecer soluciones a las necesidades más sentidas por la población. Por ello, las diputadas y diputados presentaron tres iniciativas relacionadas al campo de la educación, pensiones y asignación de recursos para la compra de más medicamentos e insumos para el personal que atiende la emergencia. Conozcamos más detalles de la iniciativa en voz de sus emocionantes. Vamos a promover que de las asignaciones financieras destinadas a la emergencia nacional se destine una parte para subsidiar el pago de cuotas o mensualidades de universitarios de colegios privados específicamente durante tres meses y también vamos a proponer la exoneración de los gastos de graduación. En ese mismo sentido, llevamos dos puntos más. Uno de ellos es que se creen los mecanismos expeditos que permita graduarse a los estudiantes universitarios que estaban próximos a realizar este proceso. Pongo dos ejemplos específicos que vamos a discutir y que vamos a proponer en la Comisión de Cultura y Educación. La primera es que se exonere de la culminación del proceso de graduación a los estudiantes que hayan sobrepasado ya más del 50%. Y la segunda es que se exonere las horas sociales a quienes ya hayan cumplido el 30% de ellas. Y por último, vamos a solicitar al Ministerio de Educación también de que gestione que no haya cobro de mora en los retrasos que se vayan dando. Para esto hemos estado también en comunicación con los diferentes sectores. Esta pieza tiene que ver con las cuotas o mensualidades de colegios privados y de universidades. Otra pieza que va a presentar el grupo parlamentario del FMLN esta mañana es la relativa a un tema que ha estado siendo planteado por la población en general y especialmente por los usuarios del sistema de pensiones. Esta pieza tiene como objetivo tres cosas. Una es que los usuarios del sistema de pensiones puedan acceder hasta el 50% del monto ahorrado en su cuenta individual de ahorro previsional para enfrentar la crisis del coronavirus. Segundo, es que este procedimiento de entrega de estos fondos se haga sin mayor burocracia, porque sabemos que a las personas que se jubilan tardan a veces hasta un año para empezar a entregarles su jubilación. Pero en este momento que estamos enfrentando esta crisis del coronavirus, es importante que las AFPs, aquellos que soliciten este 50% o el monto que estimen, consideren, hasta un 50%, lo hagan sin mayor obstáculo y con un procedimiento más expedito. Y tercero, que al devolver estos fondos para su fondo de pensiones, que no se les carguen ningún tipo de penalizaciones ni de tasa de interés, que no se vea como un préstamo, porque el dinero en realidad es de los trabajadores, no es de las AFPs. Esto es lo que queremos promover y esto es respondiendo al clamor popular que exige medidas concretas y uso de sus propios recursos para enfrentar esta crisis del coronavirus. Anunciarles que presentaremos una pieza en esta sesión plenaria que tiene como fondo la suspensión de todos los seguros médicos privados de los funcionarios públicos. Nuestra intención es que el dinero que estaba presupuestado para los seguros médicos privados de los funcionarios públicos pueda pasar inmediatamente al fondo de atención de la emergencia y especialmente para los para el tema de compra de medicamentos y de compra de insumos que necesita todo el personal médico que está atendiendo en primera línea esta situación que se está dando en nuestro país. Creemos que en este momento este tipo de privilegios que tienen funcionarios públicos definitivamente se tienen que dejar por un lado y que este recurso importante pueda pasar a lo que en realidad está necesitando con urgencia nuestro país, nuestra sociedad, que son recursos para la atención de esta emergencia.